Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros estudios. Antes de daros paso a vosotros, que sois la sorpresa de esta tarde, quiero darle las gracias a mi compañera Zaira que ha volado para venir esta tarde con nosotros porque tiene sus cosillas también que atender, pero ella está conmigo para tener una entrevista muy especial y con un fondo muy solidario, ¿a qué sí, Zaira? Buenas tardes. La verdad es que he corrido precisamente porque creo que el trasfondo de esta entrevista es algo muy bonito y que si lo conseguimos podemos hacer un proyecto muy chulo. Bueno, pues nosotras ya estamos sumadas y que vamos a dar paso a la sorpresa de esta tarde. Quiero agradeceros también vuestra visita, Roberto Magarena. Vosotros sois coordinadores y en este caso Roberto, presidente de una asociación muy especial de la que vamos a hablar ahora, que a ver si lo digo bien, llevamos un rato Zaira y yo ensayando. Se llama Asociación para la Cooperación con el Pueblo Saharaui Río de Oro. Muy bien, lo has dicho muy bien. Hasta ahí bien, ¿no? Vamos bien. Me ha salido tal y como lo hemos ensayado. Pues nada chicos, sabemos que tenéis un proyecto entre manos, un proyecto que además es muy, muy, muy bonito. Y nada, deciros que sabemos ya cómo se llama, en qué consiste y que nosotros estamos dispuestos a echar una mano en lo que podamos. Así que, adelante, contadnos un poquito lo que tenéis para enseñaros. Bueno, pues te contamos un poco. Nuestro proyecto es el proyecto Vacaciones en Paz y consiste en que cuanto más niños mejor, ¿vale? puedan venir a pasar el verano en Fuenlabrada con familias fuenlabreñas en sus casas, con sus familias, con sus hijos y, bueno, poder sacarle sobre todo de allí. Ellos viven en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, en la zona sur, en una ciudad que se llama Tinduf, que está en pleno desierto del Sáhara. Y las condiciones allí en las que viven son muy duras y en verano esas condiciones son aún más duras de lo que habitualmente son durante el resto del año. Entonces el programa consiste sobre todo en poder sacarles de allí, que no tengan que sufrir las duras y las altas temperaturas que hay allí en verano. Y, bueno, pues poder darles unas buenas vacaciones en las que puedan hacerse reconocimiento médicos y conocer un poco nuestro país, nuestra cultura. Y, bueno, es un intercambio, pues, muy bonito. El proyecto ya suena bien porque estamos hablando de niños, de darles otra oportunidad a los niños y que pasen un verano diferente de lo que están acostumbrados. Roberto, yo no sé si nos podrías dar algún detalle más de ese proyecto. ¿Cuánto tiempo lleváis con él? Pues la asociación lleva 12 años, no más. Más. Más, de 12 años. Eso es que funciona. Sí, 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 totalmente. Y, bueno, yo dentro del proyecto y dentro de esta asociación llevo 8, 8 años ya. Uno como presidente y, bueno, y la verdad es que, como ha dicho mi compañera, es un proyecto que casi todo el mundo que participa en el repite, puesto que la experiencia que te dan esos niños es más la experiencia que te dan ellos a ti que es lo que tú le puedas dar en ese verano. Que tú al final, pues eso, le das un verano haciendo unas vacaciones o llevándola al parque, a la piscina, como tú puedes hacer con tu familia, pero ellos te demuestran mucho más de, pues eso, de muchas cosas que les damos nosotros importancia que realmente a lo mejor no tienen tanto y que ellos allí no la tienen y nosotros a lo mejor no seríamos capaces de vivir sin ellos. Y sí que es verdad que cuando luego se van, te quedas con la cosa, o sea, la sensación que te queda tuya es que ellos te han enseñado a ti. ¿Cómo es esa acogida de esos niños aquí en Fuenlabrada? ¿Cómo vive en Fuenlabrada esa acogida? La verdad es que tenemos suerte de que el ayuntamiento nos ayuda bastante con temas subvención. También a las familias acogedoras les da un carnet de la piscina que durante los dos meses que están en niños pueden entrar gratuitamente a la piscina municipal. Y la verdad es que aquí en Fuenlabrada nosotros la verdad es que, vamos, no podemos quejarnos del trato que tenemos de las entidades públicas de lo que nos ayuda. Porque además, perdón, Cidra, que te corte, además vosotros sois parte de una asociación más grande y vosotros sois, digamos, como la delegación de Fuenlabrada y tenéis más compañeros en otros municipios, entiendo. Sí, este proyecto se lleva a cabo en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, prácticamente en todos, y en todas las ciudades, comunidades autónomas de España. Es un proyecto a nivel nacional. Nosotros lo que pasa es que somos la asociación de aquí de Fuenlabrada y en concreto buscamos familias de Fuenlabrada y también de alrededor. O sea, no hace falta que sean residentes aquí en Fuenlabrada, pueden ser de otros municipios también que estén cerca. De eso hablábamos justo, lo que estás comentando de que no solo sean de Fuenlabrada. Ahora mismo estáis en pleno periodo para llamar a esas familias que estén dispuestas o quieran acoger a estos niños que tanta falta les hace. Sí, eso es, estamos en pleno periodo de... Digamos, de matriculación, como en los coles. Sí, de captación de familias. De captación de familias. Trata de sacarles de allí, de darles aquí un par de meses en los que, bueno, sus referentes allí, tener en cuenta que viven en un campamento de refugiados y en un desierto, con lo cual prácticamente no conocen el mundo real. Ellos allí no ven prácticamente animales, no ven árboles, no ven flores, no ven los elementos de la naturaleza que a nosotros aquí tanto nos puedan gustar. Y también para su desarrollo personal, pues también creemos que es muy importante, aparte de que ellos están allí por un problema político. El Sahara Occidental es una tierra, bueno, pues que su descolonización ha sido, digamos, concluida correctamente y que ahora mismo se encuentra, eso es un pueblo dividido y ellos vienen también aquí como embajadores de, bueno, pues de su causa, de su causa política, de su pueblo. Y es muy importante, aquí cuando vienen, pues nos reciben en el ayuntamiento, nos reciben los grupos políticos que colaboran con nosotros, nos recibe el alcalde, nos recibe el concejal y es muy importante, porque sí que damos visibilidad a su conflicto, lo importante es que se resuelva. Bueno, May, pues a mí me gustaría desde aquí, por todo lo que nos han contado, hacer un llamamiento a todos los fuelabreños que realmente quieran participar en esta causa y que quieran abrir sus puertas a todos estos niños que realmente lo necesitan y que necesitan de su apoyo y de todas las actividades que Fue Labrada les pueda brindar. De hecho, Zay, lo que podemos hacer es animar a esas familias, además facilitarles el acceso al programa. No sé si nos podéis contar de qué manera se pueden sumar a la iniciativa. Sí, bueno, pues pueden contactar con nosotros en los teléfonos nuestros, el teléfono Miguel de Roberto, ahora os lo damos si queréis. En el Facebook también tenemos página que se llama Asociación Río de Oro, pueden contactar a través de la página de Facebook o por correo electrónico que es inforriodeoro.gmail.com Y además se puede hacer hasta el 30 de abril, ¿no? Sí. Es que me había informado. Sí, muy bien, has hecho los deberes. Sí, sí que nos gustaría que, bueno, que nos llamasen, que las preguntas que tengan, porque lógicamente este es un programa, pues bueno, que es necesario pensárselo bien y tenerlo muy claro, porque son dos meses y además se crea un vínculo con ese niño y con su familia que también dura y se alarga a lo largo del tiempo. Pues la gente que quiera información y que quiera profundizar un poco más, pues sí que contacte con nosotros. Mi teléfono, os lo dejo, ¿vale? Es el 630 35 82 32. Y el mío es el 658 06 5994. Así que nos pueden escribir. Aparece por aquí abajo. Además, perdona Mae, nos han contado antes que las familias que ya han acogido a niños otros años repiten. Eso es porque es muy chuli, o sea, al final el vínculo, quiero decir, al final el vínculo que se crea entre la familia y los niños es tan fuerte que las familias repiten. Por lo tanto, a todas aquellas que todavía no se hayan atrevido, que lo hagan, que seguro que es una aventura muy bonita. Yo, de hecho, fíjate cómo son las cosas, que me voy a venir más arriba aún y vamos a animar a las familias enseñándoles a alguno de los grupos de niños que sabemos que han venido ya. Así que no sé si nuestros compis nos pueden poner un par de fotos. Mira, ahí los tenemos. Porque además recordamos que son niños de entre 9 y 12 años, ¿no? Más mayores o más pequeños. En principio no, esa es la edad por la que se acota un poco el programa. Es un desierto, podemos comprobar que es un desierto total, en toda regla. Sí, allí es donde viven y en esas condiciones viven. A pesar de que son condiciones duras, también tenemos que decir que son niños muy felices, no es que no tengan familia, no es que no les quiera nadie. O sea, nosotros lo que queremos es darles otros referentes y darles unas mejores condiciones. También es verdad que la alimentación allí es bastante más precaria y mucho más básica. Y los domes que están aquí con nosotros, bueno, pues aprenden a comer otras cosas, se ponen ahí un poquillo al día para luego aguantar bien el resto del año. O sea, lo que Macarena quiere decir es que vienen aquí y ven los bollos, los donuts, ¿verdad? Los helados. Los helados. Igual que no tenemos hamburguesas. Que nosotros encima es que nos hinchamos a eso y al final... Sí. Sí, que verdad. Son cosas que tenemos tan al día que no las valoramos a la hora y a un niño que viene en este periodo vocacional le alucina a un montón de cosas que nosotros comemos. Claro, totalmente. Y todo lo que contabas, las flores, los árboles... La piscina, un grifo de agua, le sorprende. La llave de la luz... Que nosotros es que es lo que contamos, que en verdad no le damos importancia ni siquiera a la posibilidad de abrir un grifo y que salga algo corriente. Ahorabate qué tontería para nosotros y para ellos es un mundo. Es un mundo, sí. Quiero también que nos contéis, porque seguro que lo habéis vivido, cómo es ese primer contacto cuando una familia ve a ese primer niño y ese niño ve a esa familia. Porque tiene que ser un momento muy bonito también. Sí, es un momento muy emotivo. Los nervios, imagino que más de la familia que del propio niño. Sí, a flor de piel. De la familia, por también incluso causar buena impresión desde el primer momento. Yo sobre todo cuando es el primer año sí que vienen un poquito tímidos de... ¿Habéis visto alguna anécdota? ¿Algo que haya pasado que un niño no haya sido, que se haya quedado que sí un beso, un abrazo o que... No sé, algo que a lo mejor haya pasado que se haya quedado marcado ahí que queráis compartir? Es que más o menos es todos los años la misma experiencia. Al final, ellos son personas muy cariñosas, pero no son como nosotros de muchos besos y a lo mejor de mucho de demostrarlo. Entonces, bueno, cuando nosotros sí somos partidarios de que la familia vaya al aeropuerto a recogerlos y en el mismo aeropuerto le damos a cada familia a su niño, yo creo que van más nerviosas las familias que en sí los niños. No tan como más nerviosismo de... Están como más nerviosos y cómo será y... ¿Sabes? Y si le voy a poder atender bien y si se va a ir contento... Es un momento, pues eso, complicado, ¿no? Porque llevas dos, tres, cuatro meses desde que te has decidido hacerlo pensando en cómo va a ser, en quién va a venir, cómo va a ser... Peinándote esa mañana, peinándote colonia, porque es que somos así, además. Sí, 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 sí. Un niño, una niña... Esas cosas son un niño y al final el niño tampoco lo... Claro. A ver que le ofrezco para que no extrañe a su familia, porque claro, realmente son niños que vienen de sus casas, con sus padres, con sus hermanos, en su ambiente, en su vida y aunque es una decisión dura también para aquellas madres, tener que mandar aquí a sus niños, saben que es por su bien, que les va a venir muy bien y que, bueno, pues todo van a ser prácticamente beneficios. Y claro, uno se pone también en lugar de esa madre, ¿no? De ese niño cuando se separa, de que me quiero ir porque tengo muchas ganas de conocer España, de pasar unas buenas vacaciones, pero al mismo tiempo, ojo, pues aquí se queda mi madre, mi padre, mis hermanos. Es un momento, pues eso, muy sensible, pero la verdad es que... Que merece la pena. También es muy bonito. Es muy bonito. Entre ellos, ¿se conocen? Quiero decir, ¿vienen de allí en grupos que ya saben quiénes son o vienen de sitios diferentes? No sé cómo funcionan, no sé si están pueblecitos y de cada pueblecito. Sí, son campamentos pequeñitos, organizados, sí. Vienen de sitios distintos, pero sí que muchas veces entre ellos coinciden. Y si no coinciden dentro de... Aquí fue la brada de que cada uno sabe de un sitio distinto. Se hace una fiesta, que son de todas las asociaciones de Madrid y siempre ahí conocen, pues eso, a su primo, a algún vecino, a algún amigo del colegio. Ahí siempre se encuentran con algún niño que sí que conocen. ¿A cuántos niños puede dar acogida, por ejemplo, en ese periodo vacacional, en un verano? ¿A cuántos niños podéis atender a la vez? ¿A quién fue la brada? Nosotros, a quién fue la brada, la capacidad económica que tenemos es, bueno, pues por lo menos podríamos acoger a entre 16, 18 niños fácilmente. O sea, que estamos dispuestos y abiertos. Y si son más, mejor haríamos el esfuerzo. Una duda ante esto. Me imagino que en esos pueblos no hay 15 niños, no hay 16 niños, hay muchos niños. Hay muchísimos. ¿Cómo se hace esa selección, digamos, entre comillas, porque suena un poco feo, ¿vale? Tú sí, tú no, pero me imagino que también en ese rango de edad de 9 a 12 años no habrá solamente los niños que fue la brada puede recibir. Entonces, ¿cómo hacéis esa selección? Ponen cara de que es de lo más difícil que vienen que hacer cada verano. Quizá he pensado también que a lo mejor os ponéis en contacto entre las asociaciones y os vais dividiendo ese poquito en cada una, me imagino. Pero será un proceso difícil. Sí, además que yo creo que lleva prácticamente todo el año. Esto se organiza allí, ¿vale? Allí está muy bien organizado. Se hace un listado con los niños que están, primero, en edad de venir, segundo, en condiciones de venir. Quiero decir que no, que quieran venir porque tampoco vienen obligados. Si hay niños que no quieren venir, pues no vienen. Si los padres no quieren que venga por alguna circunstancia, pues no vienen. Y bueno, pues luego los primeros que salen de allí, pues se les intenta motivar con las notas, con el tema del rendimiento que tengan escolar. Y bueno, pues luego si hay situaciones difíciles, complicadas, de niños a lo mejor que estén huérfanos, que no tengan allí prioridad. Sí, se les da, digamos, un poco de categoría. Niños que tengan a lo mejor algún tipo de, no de enfermedad, pero bueno, sí que es verdad que hay otros programas más concretos para niños con alguna enfermedad. Y si hay niños, pues bueno, que por algún tema tengan prioridad para salir, pues porque su situación sea más sensible, también vendrían antes. Pero evidentemente allí hay muchos más niños de los que pueden venir a España. Por eso este programa, pues es tan importante seguir dándole difusión, pues para que cada vez sean más crios los que puedan salir. Por eso ese llamamiento, esa captación de familias, animar a todo el mundo a que se apunte, porque además decíamos que es un proyecto que va a nivel nacional, pero es que además a nivel de Comunidad de Madrid pueden venir de Fuenlabrada, pueden venir de Moraleja, de Humanes, en este caso a vuestra delegación. Os viene bien que se apunten familias de municipios cercanos. Arroyo Molinos también hablábamos antes de entrar a la entrevista. Sí. Y bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va el tema? Aseguro que ahora ya se está animando mucha gente. Vamos, vamos. Pero por lo menos los que teníamos el año pasado están recibiendo. Sí, sí, sí. Pues eso es lo importante. Los del año pasado siguen, lo que pasa que bueno, también se acaban los periodos, hay niños que dejan de venir porque se acaba la edad y ya no pueden volver, tiene que dar paso a otro niño, pues ahí entonces es donde tenemos que estar nosotros siempre alerta para buscar familia, para continuar. Para que la familia diga, pues es que al final se encariñan. Mucho. Y les costará también recibir a otro niño, aunque luego den el paso, pero tiene que ser difícil también. Es complicado y bueno, pues tenemos que seguir, pues eso, como te digo, luchando para que cada vez más gente pues conozca nuestro proyecto y se anime. Es verdad que es una decisión difícil de tomar porque hay mucha responsabilidad. Son niños y vienen de otra cultura, vienen de otro país, pero de verdad que nosotros que llevamos ya tantos años acogiendo y han pasado ya por nuestras casas muchos niños de acogida, pues cada niño es un mundo y cada uno tiene su personalidad, su historia y su forma de ser. Pero la verdad es que es una experiencia pues muy bonita. Yo puedo decir que empecé a acoger cuando todavía vivía con mis padres en casa y los niños que en aquel entonces vinieron ya son adultos y bueno, pues seguimos teniendo relación pues prácticamente hermanos. Los que han venido después, pues ya la relación es diferente, ¿no? Es más como tu hijo y... pero al final son tu familia y bueno, pues incluso para que la gente lo sepa se puede mantener contacto con ellos a través de... a lo largo del año, ¿vale? Sin ningún problema. También se puede viajar incluso allí. Nosotros ahora, pues ahora en el viaje de Semana Santa nos vamos para allá. Ya tenéis la maleta hecha. La tenemos medio hecha, sí. Medio, ¿eh? Medio hecha. Nunca se tiene una maleta hecha. Nunca. Hasta que no la cierras del todo no está... Y si la cierras, siempre están los por si acasos también. Sí, sí, sí. Así que nada, pues nos vamos para allá, pues a ir hablando con los niños que vienen, con nuestros pequeños y a ver a sus familias y a ver a las nuestras y bueno, pues a pasar allí unos días súper estupendos. Yo me gustaría comentar una cosa y es que nosotros tenemos colaboradores porque llevan muchos años en Fuenlabrada haciendo y llevando a cabo este programa y tenemos que decir que el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos da una subvención importante y que las familias que se animen, que sepan que económicamente no les va a suponer un coste lo que es el viaje, el transporte de niños, el venir aquí y tal. Y que luego, que no se me olvide, también tenemos que decir que el tema de la audición se la revisan en GAES, en Santa Fe Solidaria, colabora con nosotros. La clínica universitaria de la Rey Juan Carlos también les hace el tratamiento odontológico, la revisión y si tienen que hacerle algún tratamiento, pues se lo hacen. El Hospital Universitario Fuenlabrada colabora con nosotros porque también les hace la revisión, un día quedamos allí con ellos, nos atienden fenomenal, les hacen una revisión completa para que si hay algún problema de salud, pues podamos tener constancia de ello y tratárselo. Y luego la Fundación Ruta de la Luz que también colabora con nosotros con el tema de gafas, si algún niño necesita, pues porque no vea bien y tal. Y nada, pues muy agradecidos que estamos y también para que las familias sepan que más o menos está todo organizado, que no es acoger un niño y hacerte cargo de él y lo que te cueste, sino que además es de eso precisamente de lo que se trata, de que las familias se animen y que no les suponga tampoco un coste súper adicional. Claro, porque todos tenemos nuestros gastos, todos tenemos nuestras cosas, pero que además que sepáis que si os animáis, que desde aquí os animamos, la experiencia, además del coste va a ser el tiempo que empleen, básicamente. Sí, sí, y bueno, el día a día aquí, la estancia... Las personas en tu casa y ya está. No, no es malo. Y luego aparte de todo esto de, pues todos estos colaboradores que tenemos, es muy importante hacer esas revisiones de salud porque allí el tema sanitario pues tienen las instalaciones que tienen, los medios que tienen y al final pues hay niños que a lo mejor nunca han podido ir a un dentista porque allí van dentistas, voluntarios, pero no a todos, ni da tiempo a mirar a todos, ni todos los niños tienen opción de poder ir. Sí, entonces esos dos meses aparte de todo lo que se llevan aquí de alimentación y bueno, de la experiencia que se llevan de ver cosas distintas, también todo lo que es relacionado con la salud les viene muy bien. Sí, el tiempo que están aquí están atendidos desde el principio hasta el final. De hecho yo os quería preguntar porque aparte de cerrar la maleta, que eso cuesta su tiempo y su esfuerzo, imagino que también la tarde de planificar a todos los sitios a los que os vais a llevar a los niños porque hacéis una cantidad de actividades con ellos increíble. De hecho os quería preguntar porque nos consta que se lo pasan genial. Así que contarnos un poco qué actividades hacen. La piscina, ya hemos comentado, qué más cosillas. El año pasado lo llevamos al Bernabéu, hicieron el tour del Bernabéu. Bueno, ustedes van a ser todos del Real Madrid. Por allá andan entre Madrid y Banda, como todos. Y como iban a estar entre Montaquí, ahora el fútbol fue en la Brada y al Real Madrid. Hay años que también nos hemos llevado al parque de bomberos, a que lo vieran. Un año también fuimos al Bosque Encantado. Sí, nos vamos inventando cosillas sobre la marcha. Sí, bueno, lo tenemos preparado antes, sobre todo porque nosotros, como coordinadores del proyecto, tenemos la obligación y es nuestro deber hacer un seguimiento de cómo se va adaptando el niño. A ver, los primeros días la adaptación, una vez es más fácil, otras veces es menos. Entonces nosotros estamos ahí siempre pendientes de las familias, sobre todo de las nuevas, porque las que ya tienen experiencia no tienen ningún tipo de problema. Pero las familias nuevas sí que necesitan nuestro apoyo, pues preguntarnos si esto es normal o cómo lo ves o qué hago en esta situación y tal, ¿no? Y con los niños igual. Entonces las actividades las programamos sobre todo para los primeros días de la estancia de los niños, pues eso, para poder ir viéndonos más y que nos vayan comentando y tal. Y vamos haciendo ese seguimiento. Y pues todo lo que se nos ocurre, si se nos ocurre visitar la policía municipal de Fuenlabrada. Claro, sí, hacemos la recepción con el alcalde, un día vamos a la piscina a comer, todos juntos con la concejalía de cooperación. Creo que tenemos una foto, tenemos dos fotos, una con la recepción del alcalde, si no me equivoco, y otra también me parece que es haciendo la revisión de la audición. A ver si no lo podemos, mira, con la revisión. Sí, es en Gae, sí, de verano pasado. Vinieron niños, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, y con la recepción del alcalde. Con el alcalde y el concejal, sí. Oscar está ahí también. Sí. Encantados, ¿eh? Sí, sí, sí. Que anda que a Oscar no le gustan los niños tampoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Anda que no le gustan. Pues sí. Vienen, ¿eh? Sí, sí que vienen. El año pasado creo que fueron 16 niños. Y bueno, pues va afilando un poco, depende también del año. Hay veces que a lo mejor baja un poquito a 14, otros años han sido 18, incluso 20 niños, pues depende un poco. Pero, como decimos, pues nada, estamos dispuestos a que todas las familias que quieran nos pidan información. Nosotros vamos a quedar con todo el mundo y les vamos a dar, pues eso, vamos a sacarle de todas las dudas que tengan, porque lógicamente este proyecto es muy importante y suscita también muchas dudas y muchas preguntas. Bueno, os recordamos que Macarena y Roberto nos han dado sus teléfonos para que les molestemos a todas horas. Van a salir por aquí. Esto lo hago mucho. Esto lo hago muchísimo. Hola, muy bien. Para que podáis contactar con ellos y que todas las familias que puedan y quieran vivir esta experiencia tan bonita se pueden apuntar. Sí, porque además yo quería preguntaros que esto a nivel personal tiene que ser súper, vamos, una satisfacción súper bonita, ¿no? El saber que esos niños, como nos contabas, que ya han crecido, siguen manteniendo ese contacto. Esos niños que empezaron con nueve años aquí y ahora tienen 16 y siguen en contacto con vosotros, ¿no? Sí. Tiene que ser algo muy emotivo. Yo lo que quiero es que pongáis la cámara de Macarena y Roberto porque este momento lo tenéis que grabar en vuestra retina porque algún día, si os animáis, podéis ser ellos también. Sí. Porque las caras que ponen cuando hablan, por ejemplo, que decíamos antes, que van este sábado, se van para allá y es que están deseando. Que se nos calababa. Están deseando ir para allá. Se nos calababa. O sea que es una experiencia súper gratificante. Te ganas una familia, ellos ganan una familia, pero es que tú te ganas otra allí y es que son tu familia. Tú vas allí, te tratan, pues eso. Familia, familia. La familia y la sangre no siempre van unidas. Sí, sí. Y en este caso, vamos, yo lo puedo decir y creo que casi cualquier persona que haya acogido un niño sabe que al final uno termina siendo familia, que los vínculos, por suerte, no se rompen. Y bueno, pues nada, que va viendo uno cómo evolucionan esos niños que empiezan a venir siendo unos renacuajillos y van creciendo, van creciendo, van haciendo su vida, se casan, tienen hijos y siguen siendo parte de tu familia. De hecho, Macarena, nos han dicho un pajarito. A mí es que yo me entero de estas cosas, es lo que tienes el periodista. Que os vais y tú vas de boda. Yo voy de boda. Tú vas de boda, además de alguien muy especial. Sí, del segundo niño que vino en acogida a la casa cuando yo vivía con mis padres, con mi familia y se casa. Se casa y además ha puesto la boda, le ha costado al hombre, pero la ha puesto justo estos días que estamos nosotros allí, pues para que podamos estar con él. Bonito detalle. Qué pasada. Claro. Eso es una pasada. Es una pasada. Es una pasada y la verdad es que es lo que os digo, que bueno, el vínculo ya para mí desde luego es irrompible. O sea, para mí son mi familia y este año puedo ir, habrá años que a lo mejor no pueda ir, pero desde luego el contacto se puede mantener de muchísimas formas. O sea que y para llamar y preocuparte por cómo están y ellos hacen lo mismo, pues de luego para eso no tiene precio. Qué pasada. Pues volvemos a insistir que todos los que quieran pueden ponerse en contacto con Roberto y con Macarena y ser familias de acogida. Es que me ha gustado mucho. De verdad. Yo lo sigo repitiendo a ver si tenemos suerte. Sí, sí, estamos sumadísimas a la causa. Genial. Dentro de un rato ponemos un WhatsApp a ver si yo tengo que hablar con mis padres. Sí, habéis conseguido. Yo lo que hago en mi casa es que meto animales. Dejadlo caer. Voy metiendo animalitos y mi madre ya me quiere fuera a mí. Entonces esto lo tengo que consultar porque es muchísimo más importante y yo soy un caso perdido. O sea, yo me dejo las llaves en todos sitios. Imagínate, ¿no? Me tendría que cuidar él a mí prácticamente. Casi, casi. Pues bueno, sería un ten con ten. No, no. Vamos, además yo no lo dudo. Seguramente me cuide muchísimo mejor y me lo voy a pasar bomba. O sea, mis semanas se van a hacer mucho más llevaderas. Seguro que sí. Seguro, seguro. Yo quería comentar una cosa porque, bueno, algunas veces nos preguntan pues cuáles son los requisitos para ser una familia de acogida. O sea, realmente requisito como algo económico o algún tema legal no hay. O sea, nosotros lo que necesitamos son familias que puedan acoger a un niño, que puedan atenderle durante los dos meses que están aquí. Eso es lo más importante. Hay gente que por suerte pues a lo mejor trabaja en un colegio o tiene algo que ver con el mundo de la educación y no trabaja durante todo el verano. Pero no solo ellos pueden acoger, o sea, las personas que tenemos nuestro mes de vacaciones como todo el mundo, dos o tres semanas, también podemos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en mi caso tengo un niño y de la misma manera que mi familia colabora cuidándole cuando yo estoy trabajando en verano, pues de esa misma forma colaboran cuando viene mi otro hijo, Saharaui, de acogida. Y por eso digo que realmente, bueno, pues mientras que se pueda atender al niño durante los dos meses que está aquí, eso es lo más importante. No hay requisitos de renta ni de estar casado, ser familia tal, tener hijos, no tener una edad, no. Eso realmente no importa. Lo que hay que tener son ganas, ilusión y ya está. Y paciencia para tener un niño, pues eso. Las ganas lo más importante. Ganas, tiempo y, bueno, y sobre todo ganas de tener esa experiencia. Efectivamente, de vivir esa experiencia. De vivir la experiencia y, vamos, que cualquier persona que se lo esté pensando y tenga cualquier duda que nos llame. Que se las hemos despejado todas. Yo creo que no va a haber ni una sola persona. A lo mejor de primera aparece mucho, pero luego es súper fácil y es muy satisfactorio y es que le va a gustar. Además es la excusa perfecta para ir a la Warner, a ir al parque de tracciones, a la piscina, al museo. Estar todo el verano moviéndote. Todo el verano, a perder kilos. Entretenidísimo, sí, la verdad. Mucha gente que nos pregunta, pero bueno, ¿nosotros no podemos ir de vacaciones normalmente? Sí, por supuesto. O sea, la asociación cuenta, nosotros entendemos que es verano, que cada uno tenemos nuestro tiempo ahí de relax. Y que no hace falta quedar siempre labrada. No, no, no. No hace falta estar todo el verano. Por eso intentamos organizar siempre las actividades, pues para ver un poco cómo evoluciona la acogida y tal, durante las primeras semanas. Y luego ya, pues bueno, cada uno se puede ir de vacaciones. Lo único que, porque son niños que vienen de fuera de España, no pueden salir de España, porque su visado, su pasaporte y la estancia la tienen que tener aquí. Pero mientras que nosotros sepamos, pues la familia nos suele informar, oye, pues el día 15 nos vamos a la playa, a donde sea, a la Comunidad Valenciana. Y ellos encantados, vamos. Encantados, encantados. Ellos alucinan, porque claro, ellos, pues, te puedes imaginar lo pequeño que es su mundo viviendo en un desierto. Total. Cuando ven la playa o un río, o sea, tampoco hace falta irse de vacaciones a la playa. O sea, cualquier cosa que los niños vayan a vivir aquí, para ellos va a ser una experiencia totalmente diferente y única. Y que les va a marcar el resto de su vida, seguro, y que nunca se les va a olvidar. Allí cuando vamos, a ti te hace gracia, ¿no? Porque los críos siguen pensando que aquí el mundo es tan pequeño como el suyo. Y te vienen con la foto y dicen, ¿tú conoces a mi familia de Alcorcón? Mira, te la enseño. Se llama Carmen. Se llama Carmen y él se llama José. Vale. No me suena, no les conozco. Sí, ellos tienen esa referencia de que todo es como ellos. Allí se conocen prácticamente, claro, prácticamente todos. Y las fotografías, pues, para ellos, vamos, a lo mejor han pasado 3, 5 años o han venido el verano pasado, las fotografías están todas manoseadas, vamos, muy vistas. Toda la familia, su abuela, todo el mundo. Para ellos, claro, la experiencia que viven aquí, desde luego, es algo que no se les va a olvidar el resto de su vida. Y lo que aprenden y lo que viven les marca ya para siempre, claro. Pues con esa lección importante nos vamos a despedir, que con muy poquito podemos hacer muy felices a otras personas, además en este caso niños, que es algo súper importante. Debería haber más gente como vosotros, sabemos que hay muchas asociaciones, pero esta en concreto sabemos que estáis siempre al pie del cañón, porque lleváis muchos años. Os deseamos la mejor de la suerte, ¿verdad, Zaira? Por supuesto. Y que este verano esté fue labrada llena, por favor, de niños saharauis con una sonrisa de oreja a oreja. Y que podamos verlo y que nos podamos cruzar. Incluso podéis venir cualquier día que queráis a la radio. Yo hasta haraui no hablo. Da igual, ya hablan ellos, está castellano, no te preocupes. Pero oye, que yo soy muy simpática y Zaira también. Nos ponemos en un momento, además. Ya nos ponemos de acuerdo, no te preocupes. De las cosas más bonitas que hay es la sonrisa de un niño. Sí. Zaira es que además tiene mucho contacto con niños. Yo tengo mucho, mucho fin. Pues si mezclas la sonrisa de un niño con la solidaridad... Zaira los puede enseñar flamenco, si queréis. Pues está bien genial. ¿Cuál es la cosa de baile? Te sacamos ahí un poquito de compromiso, ¿eh, Zaira? Sí, sí, sí. Ahora estamos en riguroso directo, podéis pedirlo tal que queráis. Al pedirme, pedirme. Pues que te llamaremos, Zaira. A mí Antonio, que está ahí en cabina, hace un par de semanas me hice a la misma de meterme en un compromiso y este domingo he corrido una carrera solidaria y hoy no me puedo bajar de esta silla. Pero oye, pero yo me trae a las ocho de la mañana, pero que solidaria te has vuelto y digo, no sé ni lo que hago. Tengo una apuesta pendiente. Pero bueno, lo bonito que es acoger a alguien, correr una carrera sabiendo que vas a ayudar a otra persona, eso no lo llevamos todos. Eso es total, eso no tiene precio. Muchas gracias por haber venido. A vosotros. Muchísimas gracias, chicos. Y ojalá y podamos hacer muchas cosas desde aquí. Ojalá. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos pronto. Gracias, Roberto. Gracias, Macarena. Gracias. Y nada, Zaira, nosotras nos despedimos. Solitas, ya sabemos. Que ya es hora de marcharnos, que estamos aquí hablando todo el día. Ya toca. Nos vemos. Adiós. Chao.